Chulito te recuerdas cuando nos conocimos en la escuela Cuando tu mirada hacía que de lejos me riera Cuando me pediste que por favor yo fuera tu nene Y yo pichaba y te decía, Cristian, no tengo respuesta Con varios intentos con el tiempo te dije que sí El primer beso saliendo de la escuela yo te lo di Y fue el comienzo del amor que hoy siento tan inmenso Y te lo juro que me duele y por eso me arrepiento Aunque el comienzo fueron los mejores que viví Te juro que a tu lado, baby, yo era tan feliz Esa llamada dentro de mi corazón llenaba y me escapaba Porque mami, lo nuestro no aceptaba En mi ventana tocabas todas las madrugadas El amor que prometimos y de la mano me agarraba y me decía Devastamos la espada toda la vida y era tan inmenso Que mayormente creaba envidia, ¿tú te acuerdas? Y era tan inmenso que mayormente creaba envidia, ¿tú te acuerdas? Baby, ¿tú te acuerdas? De la llamada que recibiste y yo asustada te decía Cristian, positivo, viste y te reía De la felicidad que sentía Y como todo un hombre, tu responsabilidad sí mía Pero con el tiempo, todo se fue por el barranco El amor no era tan fuerte, todo era un fracaso Tu amistades fueron el punto de tus caídas Eras tan débil que llegaste a un mundo sin salida No era el mismo, llegaron las peleas a la casa Yo te grito, tú me gritas así en la cara Yo te daba y no importaba Si la nena nos escuchaba Muchas veces me miraba Mami, por favor, par Y yo sufría Al no poder darle a la familia Lo que juntos prometimos cuando estaba en mi barriga Y lloraba todos los días Por ti rezaba Y te rogaba Cristian, por favor Llenazano a la casa ¿Tú te acuerdas? Y te rogaba Cristian, por favor Llenazano a la casa ¿Tú te acuerdas? Pero el tiempo ha pasado Y hoy te encuentras súper bien Quiero que sepas que te amo Como tu hija a ti también Que aunque ni siquiera llama Tus recuerdos siguen vivos Y aunque a veces no te extrañas Trato de contarle mitos y es distinto Pero siento un dolor inmenso Te lo juro que la miro Y me agarra todo por dentro Y no me cree Los cuentos que yo le dije ayer Me dice Mami, eso sí Ni eso ni tú te lo crees Que jodienda Ya no sé qué más cuento decirle I'm sorry Pero a ella ya yo no puedo mentir Ahora te toca Cumplirle lo que tú le prometiste Merecerse un padre fiel Como el que no tuviste ¿Tú te acuerdas? Merecerse un padre fiel Como el que no tuvimos ¿Tú te acuerdas? Merecerse un padre fiel Merecerse un padre fiel Como el que no tuviste Matá